Bien Oiga Ahora viene Este Día Aprovechamos que ya estamos todos motivados para bailar Si, este es un tema nuevo No es de ninguna parte Bueno, a lo mejor para alguno también Es la primera vez que escuchan estos temas Así que, si quieren seguirnos a ver lo que hay Y este tema nuevo se llama Día Internacional Espero que les guste ¡Vamos, vamos! ¿Qué? El Domingo Día Internacional Tomar la piscina Llegar 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 Música ¡Gracias! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Gracias! ¡Gracias!